Hola, bienvenidos un día más a Almón y Sazón, tu mejor canal de cocina. Hoy, estos deliciosos canelones de berenjena y además gratinados. ¿A que ya te apetecen? Pues quédate a ver el vídeo y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Para preparar estos deliciosos y sanos canelones de berenjena, vas a necesitar los siguientes ingredientes. ¿Los tienes apuntados? Pues venga, manos a la obra. Comienza cortando los extremos de la berenjena. Quita un poco al costado para evitar que ruede la berenjena. Y ve cortando rebanadas de un centímetro de grosor, más o menos. De cada berenjena han de salir cuatro o cinco rebanadas. Las partes externas de la berenjena no las utilizas, ¿eh? Precalienta el horno a 180 grados centígrados y en la bandeja del horno coloca papel de hornear. Ve colocando las rebanadas de berenjena. Y en cada una de ellas, echas sal, popurrí de pimienta recién molida, un chorreón de aceite virgen de oliva, orégano y al horno. Una vez lista la berenjena, deja enfriar unos minutos. Mientras se enfrían, cubre el fondo de una fuente de hornear con salsa de tomate frito y las reservas. Corta el queso mozzarella en ocho o diez rodajas, según el número de rebanadas de berenjena que te hayan salido al cortarlas. Y las reservas. Para montar el canelón, coge una rebanada de berenjena, coloca una loncha de jamón cocido, una hoja de albahaca, una rodaja de mozzarella y un tomate seco. Envuelve tal como lo estoy haciendo y enrolla la berenjena con firmeza y comenzando por el lado más estrecho. Una vez hecho el canelón, lo colocas encima de la salsa. Repite este proceso hasta formar todos los canelones. ¡Gracias! 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 Añade hierbas provenzales encima de los canelones y por la salsa de tomate. Con una cuchara, cubre cada canelón de berenjena con salsa de tomate. Añade mozzarella rallada y queso parmesano rallado. Lleva al horno y gratina hasta que esté dorado el queso. Una vez gratinados los canelones de berenjena, los deja reposar unos 10 minutos. Y una vez emplatados los canelones de berenjena, los sirves con albahaca fresca picada. Toda una delicia para el paladar. ¿A que te ha encantado el resultado y se te hace la boca agua? Pues ya sabes, no dudes en hacer estos deliciosos canelones de berenjena rellenos de jamón cocido, mozzarella, albahaca y tomate. ¡Te van a encantar! Déjame tu comentario y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Tampoco olvides compartir en tus redes sociales y darme un me gusta. Y como siempre, no dudes en echar un vistazo a los vídeos que te recomiendo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!